Soy curro albaicín y nací en el siglo XII en esta cueva gitana del Sagromonte. Éramos una familia toda artista y mi padre vendía agua, era guao. Nací en el camino del monte en el 91, en aquel tiempo, que era la cueva de mi tía María, ahí es donde yo nací. Empecé a trabajar en el campo con mi padre, haciendo canastas, porque nosotros somos auténticos canasteros. Mi padre se iba con su bicicleta desde por la mañana y con unos alicates para pantornillar los muelles aquellos. Vivir en un barrio como este donde vivíamos seis mil personas, niños pequeñicos desnudos por las calles pidiéndole a los turistas. Pues yo decía que pasaban, les decía, amigo, foto. Ah, sí. Y me hacían una foto y yo les decía, Moni. Y yo he sido la que salió bailando y creo que he sido una amiga bailar porque ellas cantaban, que estaban en el sentido. Y si yo no bailaba bien, no me cantaban. Un día bailando, pues vino el director de la ópera de Estocolmo y me dice, tú tienes un porvenir bailando. La zambra es una palabra árabe que significa flauta y ruido de instrumento. Entonces se hace la primera coreografía que se hace dentro del flamenco. Entonces venían unos coches muy grandes, unas aigas, venían unas aigas. Estaban movilizando y nos llamaban, niña, que hay danza. Estás corriendo. Nos poníamos en cola y cobrábamos un duro. Aquella hora fiesta base del bebé y si no me vieron, ganaban duro. Yo estaba loco por tocar ahí, por quedarme. Cuando venía alguien que quería quedar bien, llamaba a la zambra. La primera mala noticia que tenemos, muere Carmen Amaya. Ese año empieza a llover y se tira cuatro o cinco meses lloviendo sin parar. Yo me acuerdo que mi cueva caía, en vez de agua era café. Nos echaron a la fuerza de las cuevas, nos mandaron a unos borracones. Cómo bajaban de los cerros con cuatro corchones de farfoya, con cuatro camicas de esas de tubo. Pasamos, estábamos de frío tan grande, nos subimos para arriba con los corchones, otra vez a la cueva. Y fue arrancarnos, fue arrancarnos de nuestro entorno, de nuestra vida. Aquello fue un desastre, aquello fue sobre todo que perdimos nuestra manera de vivir y nuestra manera de aprender el flamenco. Los que se fueron, casi todos triunfaron. Este ha sido el único artista que se ha permitido el lujo de llamarle a Fran Sinatra de Tú. Pero yo siempre he estado en la ópera, bailando Carmen, bailando La Mirada Breve. El rollo del mejor de Londres. Es que yo decía, tanta gente aquí, ¿a qué le bailo? Yo sí soy una purga. Estuvimos en el palacio de Mohamed V y yo me senté en el trono. Yo he ganado mucho dinero, he sido millonario, pero bueno, ahora estoy muy bien. Nosotros tenemos que seguir con nuestro folclore. Cuando bailo, me quedo muy tranquilo. Ay, granada mía Y ya no volveré a verte Ay, jamás en la vía Y me da pena Ay, jamás en la vía